¿Qué es la plataforma digital? Yo creo que en el momento actual la sociedad está en una situación muy estable, con una serie de actividades bien aceptadas y muy bien consolidadas. Sin embargo, creo que en los próximos meses o años hay dos aspectos a consolidar. El primero es la plataforma digital. Tenemos que aumentar y ofrecer una mayor diversidad de opciones formativas y de información a través de una plataforma digital bien consolidada y bien estructurada. El segundo aspecto es que la sociedad española de cirujanos juegue más fuerte en la formación de los cirujanos españoles. En estos momentos ya existe un vínculo muy importante con la Comisión Nacional de la Especialidad, con un gran número de cursos y actividades en este sentido. Yo pienso que el nuevo plan de la troncalidad es un momento ideal para que la sociedad se vincule a esta importante responsabilidad que significa la formación de los cirujanos y para ello la sociedad quiere ser un partícipe, quiere ser un protagonista importante en este proceso. Me gustaría comentar en dos aspectos. Primero de todo, me gustaría que fuera una sociedad muy participativa, muy abierta a las nuevas generaciones, en la que las personas, los cirujanos mejor preparados, pudieran encontrar el sitio ideal para desarrollar sus capacidades. Por otra parte, uno de los aspectos más importantes es que la sociedad desarrolle una acción de liderazgo en términos de evolución del desarrollo científico de la cirugía, en el desarrollo también de la formación y de la capacitación de nuestros cirujanos y, por supuesto, en la interrelación entre la sociedad española y otras sociedades médicas nacionales y también el mundo quirúrgico internacional. Que participen, que no se acobarden, que simplemente la sociedad está hecha para ellos, es el campo ideal para conocer más gente, para intercambiar opiniones, para ir siempre con un objetivo final, para que la cirugía se desarrolle y podamos ofrecer un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Pero ya nos veremos. ¡Buenos días! Gracias por ver el video.